Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar unas papas al horno rellenas con carne molida y queso mozarella. Ingredientes. Una libra de carne de res molida. Pueden agregarle los condimentos que quieran. Aquí tengo molido tomillo, orégano, perejil, cilantro, romero. Tres cucharadas de mantequilla, media cebolla cabezona finamente picada, una libra de papa pelada, aceite, media taza de pasta de tomate, dos cucharadas de perejil, paprika o pimentón molido y queso mozarella. Ponemos a cocinar la papa en suficiente agua con sal hasta que esté bien blandita. Mientras la papa está en una cucharada de mantequilla y aceite, ponemos a sofreír la carne. Este proceso lo hacemos a fuego medio y la mezclamos constantemente para que no se formen grumos. Agregamos el pasonador para carnes o las especias que le vamos a agregar y sal. Cuando ya la carne esté sofrita, agregamos la cebolla previamente sofrita, la paprika o pimentón en polvo, la pasta de tomate, podemos humedecerla un poco con un poco de agua, poquita, como una o dos cucharadas más o menos. La mezclamos y terminamos la cocción a fuego bajo, tapada aproximadamente 10 o 15 minutos. Cuando la papa esté la escurrimos, vamos sacando por partes bien caliente. Vamos agregando mantequilla y vamos haciendo el puré por partes. Agregamos perejil al puré y lo mezclamos. Armamos bolitas con el puré y vamos haciendo canastecas. Y las vamos colocando sobre la bandera. Agregamos queso en la base, una cucharadita de carne, terminamos con queso y llevamos al horno hasta que gratinen. Y aquí ya quedan listas nuestras papas para disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!